Una catedral escocesa, un lugar extraño para enterrar un tesoro, ¿no? No realmente. Quiero decir, para cuando Avery llegó aquí, este lugar ya estaba abandonado. Supongo que es cierto. Además, con esa recompensa por su cabeza, era un buen lugar para esconderse. Entonces, ¿qué pasó entre tu hija? No pude lidiar con él. Y estoy seguro de que se había hartado de mí. Aún estaba tratando de aceptar tu muerte y su frustración ante no poder encontrar el tesoro. Bien, creo que ya estaba dispuesto a matarme para cuando me fui. ¿Tiene lo que querrás de ahora? Sí. Intento no hacerlo. Sam, escucha. Es despiadado. Es decir, aún más que cuando nos unimos a él. Es decir, oí historias. Créeme, yo también. Aún más razón para no sentirme mal por nada de esto. ¿Entonces es como lo recuerdas? ¿El terreno de la catedral? Sí. Diría que sí. Pero hace tanto tiempo, no me acuerdo mucho. Esta grúa explosiva. Creo que robar la cruz hizo que rey se estuviera nervioso. Sí, solo un poco. ¿Habrá sido chocante para Evry venir aquí luego de vivir en el trópico tanto tiempo? Bien, puedo entender eso. Ah, sí, sí. Sí. No tienes idea de cuánto extrañé el frío. Ah, a alguien le gustan las explosiones. Alguien está algo desesperado. Ah, sí. Ah, sí. ¡Ah! Es una larga caída. Esto debería aguantar. Buena idea. ¿Qué demonios es esto? Es un equipo de excavación. ¿Shoreline? ¿Qué? Mira. Creí que estaban cerca de la catedral. ¡Mierda! ¡Agállate! Bien. Estamos bien. Sí. Gusto en conocerlos, Roreline. Parece que nos esperaban. Y que están buscando lejos de la catedral. Lo que significa que debemos llegar a ese cementerio. Exacto. ¿Por qué no buscaron más allá de la catedral? Bien. Lo hicimos un poco. Pero este lugar es tan grande que sin saber dónde buscar es como disparar a ciegas. O hacer explotar cosas a ciegas. ¿Así que crees que encontraremos una lápida que diga, aquí yace Henry Avery, amado hijo y pirata nozada? Sí, lo dudo. No creo que fuera tan lejos para ocultar su rastro para colocar su nombre en una boca. No creo que fuera tan lejos para hacer como disparar a ciegas. Los monjes tenían varias zonas residenciales. La principal era el cementerio, claro. Ubicación, ubicación, ubicación. Más equipo de Shoreline. Al menos no hay gente de Shoreline. Tal vez tengamos suerte y terminen suicidándose. ¿Ahora qué apuestas? Ah, dinamica. Ey, ten cuidado con eso, ¿eh? Logré abrir la puerta. Eso fue muy ruidoso. Espero que no nos hayan oído. Con suerte nos mezclamos con las otras explosiones. Mira, se puede subir desde el techo. Pero no llegamos con un impulso. Bien, ¿buscamos algo en lo que trepar? Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Eres bueno con eso Vimos a lo largo de los años Hey, podemos usar esto para trepar a ese edificio Y los muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Muy bien. Bien hecho. Podría haber salido, May. Sí. Salgamos aquí antes de que alguien venga a revisar... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sucede después? ¿Terminó con la revuelta? Con el talludo la mantuvo a rayos. Pero cuando se acabó el dinero, no había razón para quedarnos. ¿Y el general? No duró ni una noche. ¡No! Bastardos despiadados. Como avisa Nadine, los negocios son negocios. Lo que sea que nos dé más acción, podría ser un golpe de estado. Ni me lo diga. Tú con el de la izquierda, yo con el de la derecha. Tendrán que hacer lo mejor que eso, amigos. Veamos si podemos seguir así. ¿Terminaron de preparar el sitio? El cementerio está listo para la visita del recatón. No pierden tiempo, ¿cierto? La jefa quiere resultados y los quiere ahora. ¿Encontraron algo? Escuché que descubrieron algunas cosas, pero no tengo detalles. No pierden tiempo, no pierden tiempo, no pierden tiempo. No pierden tiempo, no pierden tiempo, no pierden tiempo. No pierden tiempo, no pierden tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Qué pasa? ¿No hay nada por allá? ¡Ey! ¿Estás ahí? ¿Viste eso? Como un ninja Bastante hábil, hermano Bastante hábil ¡Ay! Gracias. 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 Al otro lado de esas paredes. No vamos a saltar este desfiladero. Tendremos que buscar otro camino. Hacia abajo. Casi pierdo mi brazo. Solo voy a ser criticado por ese imbécil. Debería golpearlo. Ese tipo lidera todo nuestro grupo. ¿Qué crees que te haría Nevin? Estaba siguiendo su orden. Aún así, ¿qué crees que haría? Hacerme pedazos. Exacto. Respira profundo y ve a dar un paseo. El imbécil piensa que puede decirme cómo hacer mi trabajo. Un minuto. Mierda. Mierda. Los tengo. Mierda. Tranquilo, hermano. Muy bien. Sigamos avanzando. Mierda. 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 Llegados. Por aquí. ¡Gracias! 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 Es mejor que bungee jumping. ¿Alguna vez hiciste bungee jumping? No, pero seguro que esto es mejor. ¿Así que esto estuviste haciendo todos estos años? ¿Saltando entre ruinas? Sí, eso y recibiendo disparos. ¿Explosiones? ¿Golpes? ¿Patadas? Está bien, está bien, entiendo. Puñaladas, drogas. ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja! ¿Y eso es todo? No exactamente. Aún hay que trepar más alto para cruzar el destiladero. Espero que no haya que deslizarse por un tiempo. Mi trasero está lleno de grava. Esa es la entrada del dormitorio. Esa es la entrada del dormitorio. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Dame una mano! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ven! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Y aquí estamos! ¡Sí, así es! ¡Dios! ¡Mira este lugar! ¡Bienvenido al dormitorio de Sandinas! ¡Donde supuestamente descansa Henry Avery! ¡Busquemos esa tumba! ¡Parece que Rave ya estuvo cavando! ¡Ah! ¡Genial! Lo bueno es que no tiene idea de qué está buscando. No, pero puede tener suerte. Esperemos que no. Como con el pergamino de la cruz. Pero las fechas están mal. Bien. Una menos y... quedan un montón más. Bien. Alfanges cruzados, calavera y huesos cruzados. Y las fechas 1659 a 1699. ¿Encontramos una tumba con las tres cosas? Y entonces sí. Bien. Pero tenemos algunas tumbas. Vamos. Sí, bueno, las espadas coinciden. Y el año también. Sam, ven aquí. ¿Qué encontraste? Mira. Benjamin Bridgeman. El alias de Avery. Esta calavera se ve extraña. Como si no fuese parte de la piedra. Bueno, lo raro es que... no es el sello de Avery. Ah, sí. La calavera debería estar... de perfil. ¿Qué es eso? Oh, Dios. ¿Listo para esto? Hace tiempo que estoy listo. Ah, mira eso. A ver, ¿qué tenemos aquí? Es una cripta. ¿Una cripta oculta tras una puerta secreta? Asumo que la puerta secreta fue agregada más tarde. Para esconder su botín. Sí, uno de los monjes escribió esto. ¿Qué es eso? No. 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 Wow. Están todos aquí. Jesús. Dimas en la izquierda. El ladrón penitente. Gestas a la derecha. El ladrón imbécil. A Avery sí que le gustaba San Dimas, ¿eh? Bien, Avery se creía un buen ladrón, ¿verdad? Solo saqueaba y asesinaba a los paganos no británicos. Supongo que eso calificaba como bueno en ese entonces. Bastante bueno. Una especie de lámpara. Hey, chimenea. Dame tu encendedor. Eso hirió mis sentimientos. No tanto como tus pulmones. Gracias, padre Duffy. Vaya, mira eso. La luz viene del otro lado de la pared. Echa un vistazo. Hay algo en la base de las estatuas. Bien, veamos aquí. Ah, puedo apuntar las luces. Oh, me encanta eso. Eh, y aquí vamos. Eso se ve bien. Vaya, mire los puntos. Creo que completaste eso. Venga, eso es, lo lograste. Parece una constelación. Sí, es Libra, la balanza de la justicia. Es una elección interesante para un grupo de piratas. Muy bien, intentémoslo. Ábrete, César. ¿Tesoro quién? Linda vista, pero no hay tesoro. No, pero ¿ves aquellas cruces? Sí. ¿Es eso una cueva? Justo abajo. Sí, creo que Avery intenta mostrarnos el camino. Pero hay un problema. Regresar hacia allí significa volver hacia la catedral. Y de vuelta, Rafe. Mierda. Bien, no lo vamos a esperar. Gracias. 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 ¡Mierda! 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 ¡No se amontonen! Nathan, cuidado. ¡No se ame! ¡No se ame! ¡No se ame! No, no, no. Cuidado. A la derecha. Sam. Voy. Vamos. Y así es como se hace. Salgamos de aquí antes de que noten que los evadimos. ¿Cómo vienes? Genial. Esperaba encontrar el tesoro ahí atrás, pero ya sabes, nunca es tan fácil, ¿verdad? No en mi experiencia. Además, estaba esa cosa genial de las constelaciones. Sí, fue genial. Dios me la Matthias. No. Conocimiento. Se 일� Astabari. Sababa. Y así es como se han терzado. ¡Gracias! Justo debajo de esa cruz. Ahí quiere Avery que vayamos. Bien, lo que Avery quiere lo consigue. ¡Muchachos! ¿Cómo va todo? ¡Hey, Sally! Estamos siguiendo el rastro, pero el tesoro está más cerca de la catedral de lo que pensamos. Ah, cienos. Entonces, ¿qué necesitan que haga? Mantén encendidos esos motores. Regresaremos pronto. De acuerdo. Avísenme. Lo haremos. Patrulla, adelante. Los oigo. Me estoy impacientando. Tú más que nadie. Deberías apreciar el descanso. Nadie quiere otro puerto, Morsby. ¿Qué tal si no hablas sin haber estado allí, eh? Todo se llama una masacre hoy en día para causar alborotos. No necesitamos ese tipo de prensa. No necesitamos rivales robando nuestros trabajos. ¿Sabes qué? ¿Qué tenemos aquí? Muy pirata. Buena. Cuidado. planner. Mind you. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos perdieron el rastro. ¿A dónde fuiste? Supongo que no podremos escapar de estos tipos. Sí, y habrá cada vez más a medida que nos acerquemos a la catedral. ¡Negan! Encontré una escalera por aquí. Bien, ahí voy. Aquí vamos. Te impulsaré hasta allí. Muy bien. Mierda, estoy muy alto para alcanzarte. Sí, espera un segundo. Eso hago. Déjame ver qué hay junto a esa estructura de madera. ¡Ey! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Cielos, esto es pesado! Exactamente, ¿qué haces? ¡Te busco! Una forma de subir. Eso aguantará incluso tu peso. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Crees que los monjes no construyeron esto? No hay forma. Es alguna clase de sistema de poleas. Ah, para levantar un montón de tesoro. Para levantar algo. ¿Cómo no lo noté antes? Bien, claramente debíamos encontrarlo juntos. Oh, tan romántico. Pero también hay algo. Hey, podemos la experta aquí en poazo, ¿no? Voy en camino. ¡Ah! ¡Me congelo! ¡Por aquí! Ya veo. ¡Bien hecho! ¡Gracias! Bien. ¡Tal vez esto no fue tan buena idea! ¡Santo cielo! ¡Ey! ¡Ten cuidado al rodear la esquina! ¡Muy bien! ¡En camino! ¡Eso fue asombroso! Bien, guarda tu fuerza. No terminamos. Yo te sigo. Espero que aguante. ¡Eso es una buena idea! ¡Oh, mierda! Debo decir que tienes una gran habilidad para romper cosas. Especialmente colinas. Dímelo digas. Muy bien, aquí vamos. ¿Estás bien? Sí. Como decía... Sí, sí, sí. Bien, espera. Yo veré si... ¡Oh, mierda! ¡Sí! Supongo que es de familia, ¿eh? Tal vez... ¿Estás bien? Sí. No, de acuerdo. Lo siento en las manos. Mi sangre se volvió aguada luego de esos años en Panamá. ¡Espera! Te ayudo a subir. ¡Eso es! ¿Dónde estarías sin mí, eh? Probablemente en casa. Bebiendo chocolate. ¿Qué tienes? ¿Cinco años? Dime que no querrías un poco de chocolate caliente ahora. Bien, es decir... Sí. Exacto. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira! No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Agradezco no haber desayunado mucho. ¿Estatuas terroríficas de San Dimas? Sí. ¿Escaleras talladas? Sí. Nathan, ya podemos decir que estamos en una cueva pirata. Oh, eso es una puerta. Eso parece. Ven aquí. Mira esto. Es pegajoso. ¿Hay una palanca aquí o algo? Bueno, tira, tira de ella. ¿Qué? ¿Y si es una trampa? Ya está, Senona, que es lo peor que podría pasar. Ah, ¿perder mi mano? Te daré un lindo garfio. Tira de ella. Lindo garfio. Bien, aquí vamos. ¿En serio? Hola, hola. Una decoración interesante. Aquellos que sean dignos les aguarda el paraíso. Aquellos que sean indignos, un destino lúgubre. Bueno, supongo que Avery era mejor pirata que poeta. Esto no es de Avery. ¿Qué dices? Mira. Es el pirata de Rhode Island. Tomás Chu. Sí, pero no puede ser él. Es decir, sin duda es su sello, pero Chu murió atacando a la misma flota del tesoro que Avery. Sí, al menos eso nos dicen las historias. Sí, realmente es la marca de Chu. ¿Eso significa que está involucrado en todo esto o cómo? Es una buena pregunta.